Y en Oaxaca, habitantes de la colonia Aurora bloquearon la carretera federal 190 y a la altura de una zona hotelera debido a que esta semana cumplieron 40 días sin agua potable. La manifestación fue para presionar a las autoridades a quienes responsabilizan de racionar a conveniencia el suministro, excluyendo las zonas populares de la capital oaxaqueña. Y es que ante esta situación, los dueños de pipas están haciendo su agosto. Vean nada más. ¿Cómo es posible que a los hoteles les venden las pipas de agua en la noche para poder sacarle? ¿Y nosotros qué? ¿No? ¿Estamos pintados o qué? Ustedes saben cuánto cuesta una pipa ahorita, 2,500, hasta 3,000 pesos. Vaya que se han incrementado los precios en ese sentido también, precisamente por la alta demanda.